¡Suscríbete! 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 de venir a Oaxaca, si mal no recuerdo venimos a la capital, hace dos años o tres años, dos años venimos a la capital y bueno, el estómago tiende a veces a extrañar las tlayudas muy cabrón y gracias a Dios ya llenamos ese vacío y también el vacío que teníamos de estar con todos ustedes, también lo llenaremos esta noche primeramente a Dios, un saludo en general a todo el mundo gracias por estar acá, vamos a tratar de hacer una recopilación de los éxitos de Calibre, los que ustedes han hecho en este tiempo que vamos a estar con todos ustedes a todos los compañeros que hicieron música norteños, bandas presentes esta noche, es un abrazo también, muchísimo cariño, vamos a arrancar con esta que dice más o menos, sí compadre, dice estoy engañando con otra que estoy ya en el hotel ya le quité el pantalón y dice esta rebuena la bebe de Oaxaca tenía que ser ¡Vamos, señor! te estoy engañando con otra no me vayas a colgar quiero que escuchen los gritos que la morra va a pegar así soy de sinvergüenza no te vayas a enoja que no se escuchan que no se escuchan y no se enojen así es así es que queremos sobre el apoyo te estoy engañando con otra perdóname de la adicción cuando la falta es cortita aumenta mi pulsación cuando la morra me gusta se sale del pantalón se sale del pantalón y estoy engañando con otra no será la última vez el sexo es la medicina para quitar el estrés tengo mucho parecido cuando Mauricio Garcés ¡Ánimo! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Qué bonito! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¿Cómo lo estamos pasando en El Aguatán, Oaxaca? ¡Buenos noches! ¡Qué gusto de verdad estar con todos ustedes! ¡Muchas gracias por estar con nosotros! Todos Calibre 50 desde Mazatlán, Sinaloa y venimos a pasar la chingón junto con ustedes así es que vamos a empezar con los temas bonitos compadre más anterior por ahí con los temas con Chucarín y con los enamorados especialmente y para las mujeres que siempre son las más gritonas de todas las noches la mayoría de las veces si se la saben le ayuden a cantarla por ahí un tema del Paesto Armando de los Rueyes de la Valle para que le haya eso Eso A todos agradecemos con mucho cariño Dele a cantar ruido hombres Muchas gracias a la iglesia Muchas gracias La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría Solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Que me sé preciso y serte Te confieso me gustaba Te encontraste en mí tú la curiosidad De repente este amor empezó a engrar Pero ese amor del bueno Ya es cabecito que me tocaban tus besos Que de hora en mi mamá Ya es cabecito Es que algo tan beneficio No puedo poner en el héroe Cualquier momentito es bueno Cada día te hace un buen beso Y cómo no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuánto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Con los recorros y censura Estas parecen bonitas Todas mis palabras sucias De repente no lo teníamos pensado Pero en un viejo majez ¡Vamos, eh! ¡Vamos, bien, cariño! ¡Vamos, enamorados! Que no se escuchen de vuelta Buenas noches, Jorge Ya hace falta mezcala Oaxaca esta noche, chinga ¡Vamos, bien, cariño! Puedo poner en el héroe Cualquier momentito es bueno Para bajarte ante un buen beso Y cómo no enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de quererte Vieras cuánto se disfruta Los caminos de tu cuerpo Con los recorros y censura Estas parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve cómo aquí estamos Los dos bien enamorados Y cómo no enamorados ¡Vamos, bien! ¡Gracias, gracias, gracias! Y así arrancamos más calientes Un cuento para todos ustedes Gracias por los aplausos ¡Tan bonitos! ¡Arriba, Oaxaca, Chicago! ¡Oh! Esta noche queremos que todos se diviertan Queremos que la pasen Pues a todo dar, a toda madre Como decimos allá con nosotros Obviamente sabemos que la gente de allá atracito Son los madrosos Los que están parados La gente que está sentada le mandó un saludo Pero que no queremos ver a nadie sentados esta noche Queremos que se divierten y agarren cura con nosotros Al que esté sentado no le va a tocar mezcal Y al que traemos No le va a tocar nada Y el de coco Que buen mezcal hacen ustedes, que bárbaros Traigo el hígado colgando de un ganchito así nomás Le traigo un pedacito colgando Gracias a todos, Oaxaca La verdad, estamos muy contentos Muchos de ustedes lo saben Muchos de los pininos que nosotros hicimos Cuando iniciamos Jucalí de 50 Fueron en el estado de Oaxaca y en el estado de Chiapas Un poquito de la parte del sureste Acá empezamos relativamente No tanto en Sinaloa Y bueno, pues estamos muy contentos de volver A nuestras raíces, a nuestros inicios Tenemos corazón oaxaqueño No somos, siendo alguna fanáticos De las playudas de su gente De la bonita costumbre que tiene Y por supuesto el pinche pescal Chicón que trae Gracias Andan freciando con tecate Uno que otro, pero está bien No pasa nada Y son de las duras, compadre Es una pinche modelo Mira, güey Chiclas Esas de las que te toman con dos Ya andas bien loco Vean más que el pescal Esa todavía Más antinombre con la música Con Pacheco Váyase para abajo de la acordeón Écheme la voz para arriba, viejito Esto suena más o menos así Más que el macizo, compadre ¡Ruido! ¡Cusa! Aunque presumas y vistas elegante Y digas a la gente Que no soy de tu clase Aunque les digas que no te quito el sueño No vas a hacer que diga Que soy tu primer dueño Siendo que si es por no te daba un besito Hasta me resucitaba Volcaba los ojitos Debes decir No chiquieras a la gente Pero no se te olvide Cuando te tuvo ¿Cómo ves? Si repetimos otra vez Aquellas cosas son bonitas Que te llegaban de placer ¿Cómo ves? Si repetimos otra vez Aquellas cosas son bonitas Que te llegaban de placer ¡Y que se escuche el grito de las mujeres! Puedes decirles que no me conocías Pero como sencillo Conmigo te prendías Ahora me dices que todo esto te asusta Si tú continuiste Todo esto es la basura Si lo decías No te daba un besito Hasta me resucitaba Volcaba los ojitos Puedes decir lo que quieras a la gente Pero no se te olvide Cuando te tuvo en México ¿Cómo ves? Si repetimos otra vez Aquellas cosas son bonitas Que te llegaban de placer ¿Cómo ves? Si repetimos otra vez Aquellas cosas son bonitas Que te llegaban de placer ¡Puedes decir lo que quieras a la gente! ¡Puedes decir lo que quieras a la gente! ¡Ah! ¡Gracias! Si ella está enojada y no sabe qué hacer Te diré un secreto para condenar la besa en los pies Cuando hayan oído, cuando estén abrazados Y si estén sus tiras, ofrécele un helado Si en un dado caso, ya no te quiero Busca por su cuerpo el lugar oculto donde hay un lunar Besa con tu cuidado y con delicadeza Dile que en tu vida, ella es tu princesa Y si no da resultado lo que te estoy Entonces la ves arrepentidamente del vientre hasta el cuello Dile que la amas, si me haces Demuestra con ellas que sin duda alguna ella es la mejor Mírala a los ojos y... Quiere que declaro que es lo más bonito que traes en la mente Y si después de eso, ella no es feliz Para retirarle toda su amargura con todo respeto A ver las mujeres que no se escuchan Dile que me hagan a cabo de noche ¡Eso! ¡Eso! ¡Y ahora no vamos a borrar! ¡Este rijo! Si les digo esto No puedes dudar Pues se lo confieso porque alguna vez lo pude comprobar Es muy compleja cuando ella se enoja Para que sonría puede regalarle una rosa roja Y si no da resultado lo que te estoy diciendo Entonces la ves arrepentidamente del vientre hasta el cuello Dile que la amas, si me haces Demuestra con ellos que sin duda alguna ellas la mejor Mírala a los ojos y... Que le quede claro que es lo más bonito que traes en la mente Y si después de eso, ella no es feliz Para retirarle toda su amargura con todo respeto ¡Préstamela a mí! Muchas buenas, buenas noches El que eterno es el amor limonero Dijo el maestro, un hijo bar que lo más hizo ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Toco uno borracho, por luego neve ¡Vamos! Cherrywood ¡Vamos! C Jorge ¡Gracias! Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero qué puedo hacer Una recogida arrastra, yo voy Hoy me marcho de ti, no lo vas a hacer Siempre sé Yo no quisiera provocarte fe Si no es eso, que tu alma me fue Por no verme llorar Voy a cerrarse sin abrir las alas Y tu salas se ve, yo no quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad Y que vuelves en voz De tu felicidad Y aquí se termina Y aquí se termina Y aquí se termina Yo no quisiera provocarte fe Y aquí se termina Y aquí se termina Y aquí se termina Este amor Libistero Y aquí se termina Pero yo no quiero Y aquí se termina Y aquí se termina De tu felicidad Y aquí se termina Porque estoy Me gustó la vida herencia, hice cosas buenas buenas, una súper normal y la me enseñó A la vida hay que chingarle y batallarle para no ser del montón Hay historias que contar y amigos que recordar, mas no quiero contagiarles mi dolor Tanto tiempo en la pelea, gané prove de mi poder, por inicia ya me tocaba perder No hice pacto con el diablo, no firme ningún contrato, al contrario siempre a Dios me comenté Con diodas hamburguesas que vendían y los garros que la ve La balanza se cae, no se torna mi favor, lo que tanto esperé por fin de amor El dinero es bien que amor, pero no lo niego, me ayudo, y aquí el perro se convierte en un señor Algo de la envidia, tal vez yo la llamé, quise comer bien el mundo y nunca vi en él Como yo a veces seca, el café se enfría, y no le hizo el canolanda perdió China Por un galileo sin cuantos para que se ve A mi madre va a contarme de Venecia, de los Alpes, de Dubái, España, todo conocido En las piranhas de Egipto, raspen las suelas de mis bautil Las más hermosas mujeres, las actrices de la tele, las agregadoras de Bárbico de Char Ese es otro día único, el más perro que ha vivido, que se nos cuente desde la prisión Desde que era el año nuevo, con puro champagne del bueno, ese día nunca lo voy a olvidar Los pelos de las paletas me apagaron en la sala de abordar Era gente de Interacol, era de o qué sé yo, apenas juntos y pudieron detenerme Es el gusto que me llegó, y sé que sería otro pedo, si hubiera cargado con mi 5-7 Y rango de la envidia, tal vez yo la llamé, quise comer en el mundo, y lo que había en él Como llores de secas, como el café se enfrió, ya tolé a mi suerte Canolanda perdió China ¿Qué es suerte de los rosas? Rosa Sus ojos Sus ojos Tiene Un no sé Qué Tengo una sola Ya éramos buenos amigos Con sus ojos Y me encanta Ya estoy convencido Es poco el tiempo Pero todos Saben de mí Jamás Imaginen Enamorarme Así ¿A qué sabrán sus Besos? Me lo pregunto Suscríbete Aumenta Mis latidos Y aunque nunca Te he tocado Y aunque nunca Te he tocado Te amo tanto Que parece Que me sentía Más veces Y aunque no Nos conocemos Y aunque esto Aún parezca Cuento Solo quiero Estar escondido Y estar Sintiendo Te he tocado Te he tocado Y aunque no Te he tocado Te he tocado Aumenta Aumenta mis latidos Y aunque nunca Te he tocado Y aunque nunca Te he tocado Te習 Te he tocado Tento Y aunque nunca Te he tocado Te he tocado Te he tocado Solo quiero estar contigo Quiero estar sintiendo tus amigos ¿Te conociste borracho, callejero y mujer? Y hago el chequeo de ti, ¿no? ¡A dónde se vengo! 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 Puedes repetirán Calla Vuelta, está ausente y ese no consiente nada Calla Vuelta, está ausente y ese no consiente nada Calla Vuelta, está ausente Jone Calla Vuelta, está ausente y ese no consiente nada Calla Vuelta, está ausente y ese no consiente nada Esa es la noche, muchas gracias Nos activó el mezcalor así Estamos entrando en calor ya Permítanme Borrache de no fuera Permítanos cantarles a continuación esta noche Uno de los temas más bonitos que nos ha tocado escribir Y no solamente lo digo porque es una canción linda como tal Pero siempre cuando las canciones llegan a tener cierto impacto en las personas Para nosotros es mucho más satisfactorio que cualquier otra canción que hemos cantado Y bueno, este tema es el último que hemos estado promocionando de este disco Justamente el de mitad y mitad Dedicado para las mujeres especialmente Porque siempre lo he dicho Ellas son un poquito más perceptivas a las cuestiones de amor A todos somos un poquito más valemadristas A todos los hombres Pero se las dedicamos Las que vienen acompañadas Esas que se las dediquen sus maridos Novios, primos, amantes Conocidos o lo que sea Las que vienen solteras Esas se las dedicamos nosotros a ustedes Esto dice más o menos Ahora entiendo cuando dicen que los tiempos de dos son besos A pesar de que tuve tantas decepciones, lo agradezco Hasta siento que debo pedirle perdón al destino No olvidé tantos besos, pero ahora todo tiene sentido Tu razón no sentí nunca nada, con ninguna Con razón, con razón, siempre le faltaba algo a los besos Ahora sé por qué mi corazón nunca estuvo de acuerdo Que tenía una sorpresa, que hoy me trae de cabeza Y mi sorpresa fuiste tú Me hablo Para las mujeres que no se escuchen grito, bajaja, buenas noches Ha sido un honor conocerte, hacer de mí Te prometo que en la cama se hará lo que tú digas Hasta siento que debo pedirle perdón al destino No olvidé tantas veces, pero ahora todo tiene sentido Con razón, con razón, con razón Mi alma siempre estuvo de acuerdo Con razón no sentí nunca nada, con razón, con razón Siempre le faltaba algo a los besos Siempre le faltaba algo a los besos Ahora sé por qué mi corazón nunca estuvo de acuerdo Mi amor Me tenía una sorpresa Que hoy me trae de cabeza Y mi sorpresa fuiste tú, mi amor Mi sorpresa fuiste tú, mi amor A lo que pasa masculino A la cara fue aными ¡Eso es todo! ¡Seguimos con más de la música para todos ustedes! ¿Cómo andamos, señores? ¿Cómo andamos, Villagotlán? Estos que están aquí sentaditos, vienen regañados, están aburridos, no están tomando, ¿o qué les falta para agarrar cotorreo, pararnos, bailarnos y hacer la fiesta en grande con toda la gente de Oaxaca, compadre? Compa Armando, la de mi sorpresa fuiste tú, la dedicamos para Magali Aragón, dice que venga bien lejos a ver a Calires en cuenta, y saludos también para Regina Rodríguez de San Juan, ATP. Muchísimo cariño, muchas gracias. A la gente que viene de La Capirucha también nos saludó, con mucho cariño, y bueno, por supuesto, a toda la gente acá en Loaxaca, gracias por estar acá. Complacemos poco a poquito, nos están pidiendo unos temas, pero bien, te voy a echarles algo por ahí de cumbio para la gente que está acá enfrente, en las mesas, a veces se animan a bailar, pero así, parece que están anclados, amarrados, están cansados, compadre. O sea, un texto que dice más o menos así, compadre, igual queremos así suerte. ¡Igual el viejo que tiene! ¡Igual el viejo que tiene! ¡Igual el viejo que tiene! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias, chau! ¡Ay, se acordando de esta! ¡Eso! ¡Como sabes, bien viajitos! No sabes cuanto te deseo No has puesto la necesidad Tenerte aquí es lo que quiero Mi amor por ti es de verdad Besar tus labios es mi sueño Y sé que algo Me vas a amar igual que yo Yo tengo tanto que entregarte Oh, oh, oh Solo en un instante me daría tanto Y eso es tu corazón Tu corazón Vaya amor Vaya amor Ya quiero besar tus labios Ya quiero tocar tus pies Ay amor, estoy perdido, amor Tengo tanto miedo Que ese es un sueño magico Te necesito Estar en tus labios es mi sueño Y sé que algo Tú me vas a amar igual que yo Yo tengo tanto que entregarte Oh, 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 oh No sonre en un instante me daría tanto Y eso es tu corazón Y eso es tu corazón Y yo tengo tanto miedo Y eso es tu corazón Y eso es tu corazón Y eso es tu corazón No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un verdadero placer estar con ustedes. No, cuento, les decimos muchas, muchas, muchas gracias. Allá en Sinaloa tiene su casa. Como sabemos que nosotros también tenemos nuestra casa porque nos hace sentir como en casa. Aquí en Oaxaca se les quiere un chingo, nunca se les olvide, nunca se nos olvide también lo que les dije hace rato, que aquí fue donde empezamos a venir a trabajar, a traer nuestra música. Tenemos muchos buenos amigos, buenos músicos en las bandas de Mazatlán que son orgullosamente oaxaqueños y que están echando ganas y están sacando adelante siempre al Estado y por supuesto la bonita gente con chino de cariño. El que se sienta como yo, el que se sienta como yo, orgulloso de ser guajaquello, gente, es un picherito macizo pariente. Arriba las viejas que también gritan chingados. Y fueron calientes y cuantas como chingados. Arriba las viejas que también gritan chingados. Debe vivir recogiendo hacia su radio, decir soy a como a unas bandas de monstruo, por supuesto la gente que nos dice hace mentira, que aquí abajo ya no socreio. Yo ha vuelto Watcha y Jerón. Y fue como caros que tenía en línea. El que se sienta como yo, yo, yo no lo hice hace misteriosamente hasta que me está pasando, nada fuckin' en mis puntos. Coniense a los burgos, yo no le llamo mucho bien, y hay bueno, afecta a miorka. El que cuando sigo en casa que me está mar Axliam en Denver va a la página extración. Ya soy gente de pulano, pero lo que no critica es que me bajó champeando me gusta la buena vida. Y eso que tiene de malo, que escuchar por los contos ya se va como es un mal mexicano. Se preguntan en los pinos cómo se pudo jugar sin cargando brazos. Y traía marca personal, el campo no dijo adiós, porque odia las despedidas, cuentan en pasillos, el chapito traía prisa. Todo llega justo a tiempo para el que sabe esperar, me encuentro paredes que son de la rienda en plan. Me bajé por la escalera, bolsarelo, pantallaba, la libreta se en mi cerca, si podía rasgo en la arena. O me la aguante las manos, siempre busco la salida. Muchas veces soy cuchillo, otras veces soy herida. Así reciben a mi chapo, cuando me dijo a sus hombres, sonrisas de la mano, he vuelto mi chavalone. Doble a sus manos JD y mi ch portrayal a volante omeno apenas cuchillo. ¡Suscríbete al canal! 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 Son así Pero si no me hice parte del tiempo Las cosas son así ¿Están pasando bien, mi abatlan? ¿Están pasando bien, mi abatlan? Ya sabemos que hay muchos corridos Tienen el corrido Juanito Y un fin de temas que todavía faltan Pero vamos yéndonos tranquilos Hablando de mezcales y hablando de cosas con alcohol Vamos a cantar un tema que también es lo más nuevo Que estamos promocionando Antes de que se nos olvide Qué bueno está Muy bueno, muy bueno Un tema que les platico Estamos promocionando por ahí con los muchachos de Los de la Noria Esta rola La grabamos en este año Justamente iniciando el año cuando la grabamos Y se la queremos dedicar a todos aquellos que andan dolidos Que a veces Las mismas mujeres y los mismos desamores Nos hacen ya no creer más en el amor Y en las situaciones positivas Ellos se sienten la chingada Pero ¿qué tienen? Ya estamos metidos Y todavía justamente más Cuando uno no agarra el rollo Y no entiende que ya no te quieren Ya van las cuantas decepciones Dice más o menos A las cuantas noches dejo de soñar ¿A qué santo se le reza pa' olvidar? No es normal ni la verdad Me estoy alotando Y es que no es negocio El extrañarte tanto ¿Qué se toma cuando duele hasta la sombra? Si alguien sabe por favor que me responda A las cuantas ya no quiero que te metas en mi vida Entiende que la guerra la tienes más que perdida Cuantas lágrimas se lloran pa' sacarte de mi mente Cuando se supone que me va a caer el veinte A las cuantas decepciones Se hace piedra el corazón Por fin pueda cantarte sin llorar esta canción Y es que llevo mil intentos Ciento dos he fracasado Sacarte de mi pecho Mieras cuánto me ha costado Ya borré todas tus fotos Todas las compensaciones Ya para hacer tu recuerdo No lo borro Aguardientes que me tomé Estás oyendo sorda Mieras cuánto ya no quiero que te metas en mi vida Tú no entiendes que la guerra la tienes más que perdida Cuantas lágrimas se lloran pa' sacarte de mi mente Cuando se supone que me va a caer el veinte A las cuantas decepciones Se hace piedra el corazón Por fin pueda cantarte sin llorar esta canción Y es que llevo mil intentos Ciento dos he fracasado Sacarte de mi pecho Mieras cuánto me ha costado Ya borré todas tus fotos Todas las conversaciones Y al parecer tu recuerdo No lo borro ni con tu Aguardientes que me tomé Y marca en el aguaje pa' que traiga el mezcalito ¡Mieras cuánto me ha costado en mi vida! ¡Pero con tu moquAB셨ar que me suave el viaje! Traigo todo el cielo, traigo todo el cielo, traigo todo el cielo, traigo todo el cielo Soy el agua que es privado, más rápido y eficiente, aunque ustedes siguen fiestas Marqueme y me voy caliente, soy más rápido que un rayo Este día estoy pagando la vida, y mis principios traigo con la precuna Ac credits de dinero que no saya robot, traigo todo el cielo Tengo todo el cielo, traigo todo el cielo, traigo todo el cielo, traigo todo el cielo Su minutes painela con pan ines de amor ¡Suscríbete! 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 ¿Quién era mi viejo? 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 ¡Gracias! ¡Ese vecino! ¡Dónde la pago con... ...de guille! ¡No, no, 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 no! ¡Fue! ¡Mitad y mitad, dijo Marquez, de mi asesor! ¡Muy ahora! ¡Y arriba de mañana, mi compo! ¡Joder! ¡Ay, viejo, macarraco! No sé qué pasa contigo, no sé Que cuando estoy con ella Me gusta agarrar la pedalla con la del cielo No sé qué pasa contigo, no sé Me guagando este color ¡Sentí, pico, antelito, por hoy! ¡Pierre! Y me envuelto según con la grande Y buscarle a los dos también Y tus culturas tienen cosas de la calle La otra vez ¡Gracias! 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 Yo no quiero ser un ídolo en algún momento, quiero ser un ídolo reconocido y que nos trascienda, que no nada más sea un artista que diga, fue un ídolo en tal tiempo, que es un ídolo para toda la vida. Te has escrito una carta, que te vas a amar ya, te has encontrado con otro, otro más, que más. He contido que quieres dejarme sin tu amor, fíjate cuando quieras con él, no te guarde dolor. Es todo lo imposible, porque nunca, nunca te dejarás de ir. Vete cuando quieras, no quiero verte, porque el mundo decía no estará bien. Todo sabe olvidar, porque volveré a amar y llorarás por ti. ¡Gracias! de ti me llevarás contigo a donde vayas voy a mirar yendo teniéndome así vuelve, vuelve de amar y al devolverá lo que siempre me di vete cuando quieras porque la hipocresía no es para mí yo sabré olvidar porque volveré a amar y llorarás por ti llorarás llorarás por ti y llorarás y llorarás y llorarás y llorarás el La fuerza maneja un camarón y soy de embriagán Me gusta el esquina vieja, las armas carreras, la velocidad Siempre me envaseó por la raya, me gusta la paz Y sé que no traigo el motor agarrado, pero me adiós y me gusta ganar Permítame que lo interrumpa, escuche a su voz, no soy de mi aguatlán Me gusta pasear las brevitas, correr arriba y ver la banda escuchar Están todos los lujos, hoteles, soy rancho, mujeres, no sé disfrutar Vale por la vida de un chico, no ocupo ninguno para trabajar Y que se escuche el grito de los borrachos de Oaxaca, chingados Creo que vamos Mi baile me está enterado y no he encontrado un rival No saben que mi camarón me ha respetado, yo voy a cantar Pero cuando nos arrancamos, es que el camarón se quedó atrajo Arriba los pichos borrachos que no se escuche el grito cabrón ¡Vamos a ver! Quisiera pedir la revancha, tengo mi pará, perder o ganar Ahí tengo un corbel arreglado, de mí me ha ganado, no quiere mejorar O si quiere nos empiezamos, nos vamos pa'l rancho para platicar Le boceo de mucho dinero, por los exageros me pide a conectar Agradezco la invitación, me gusta la acción y como bien tratado Llegamos a algunas muchachas, bonitas y guapas de mi guapa lamentado Pero como será que el caro, el que ha platicado, si me va a ganar De pronto llegamos al rancho, un cordero alterado, me puso a pensar Deje tomar esa pata, adelante va el primer postar Puse triste conmigo, ¿cuándo? Y nos arreglamos pa' empezar Se calientan los motores, revoluciones nos van a arrancar Luego de eso, daré el cambio, mire que él va a esperar Ahí quedamos con los oídos Eso es todo, seguimos, seguimos con más de la música para todos ustedes Nos vamos a arrancar por el ritmo de cumbia Pero antes quisiera saber una cosa, compadre, que no preguntamos al inicio Y siempre lo hacemos, en eso raro que no Hay mujeres solteras chiquititas Porque mujeres, déjenme decirles Que estos cuatro integrantes de calibre 50 venimos totalmente solteros Venimos solteros y dispuestos a quedarnos en el bello estado de Oaxaca, compadre Si hay una mujer que se anime a guardar a una borrachera Compadre, imagínense si no tuviera una mujer que quedarnos Pincheme, es que chingón La mujer es una chulada No falta una que otra que sepa hacer trayudas Ahí amarro yo, ¿qué tiene que yo? Lave, planche, trapea Toda la cebo lo hago, chingas, mamá, que hagan trayudas A esas están bien perras Queremos agradecer, por cierto, a las dos muchachas que nos trajeron las trayudas A las dos muchachas que nos trajeron las trayudas Un saludo para Gamaliel Santos Es el cumpleaños hoy A todos los que están cumpliendo años También dice un saludo para Alfonso Ramos No será un pariente suyo Que la canción de colega Montramezana Que la cumpleaños hace un ratito Y bueno, para todos los que están esta noche Y listiéndose junto con los ojos Esto, también de los cortecitos que estuvimos por ahí sacando, compadre Márquenle, macizo, viejito Para el saludo para el presente con el... ¡A la canola! ¡A la canola! ¡Eso! ¡Cone, cone, cone, cone! ¡No me quedo ahí, no me quedo acá, porque ahí no me van a gritar Poquito para aquí, poquito para allá ¡Vamos a cañarnos en pejita! ¡Se quieren un pectán, me voy a dejar porque me da la yinerita! ¡Me pongo cuidado, cabrón, gano, macho! ¡Lo quiero seguir! ¡Ay, ay, ay, me pego la grito! ¡Eso es la canola! ¡Es el de guita! ¡Yo, que le hecha su hijita! ¡Pero no ! ¡Me lo que tengo el guita! ¡Ay, ay, ay, me pego la grito! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo un grito! ¡Ay, ay, ay, nos vemos ahí! ¡Eso es la canola sin necitar! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡A ver si pasa, Márquenle! ¡Suscríbete al canal! 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 Les dolió cuando dije que no nos ocupaba Yo no ocupo de bules y menos en mis aguas El zapato se aprieta, la larga te hace llaga Ya sé por dónde viene, nomás no digo nada Por algo salí vivo, por algo estoy parada Y es que al final de cuentas yo nunca he sido malo Nomás te miran viada y quieren subirse al carro Vieran cómo hay corrientes de amigos disfrazados No es corta la mecha, el que la prenda se quema Si me dejaran vivo, ahorita es un problema No corran, no se escondan, que ahí viene la mañana Si se me hace buen fuerte, los que traigo si truenan No se escucha bien Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer a una mujer que aún es una niña, sabe no, tiene los 17 aún, es jovencita y ella es mi novia. Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer a una mujer que aún es una niña, sabe no, tiene los 17 aún, es jovencita y ella es mi novia. Amo su inocencia de 17 años, amo sus errores de 17 años, soy su primer novio de 17 años, su primer amor y Dios. Amo su inocencia de 17 años, amo sus errores de 17 años, soy su primer novio de 17 años, su primer amor. Amo su inocencia de 17 años, soy su primer novio de 17 años, su primer novio de 17 años, soy su primer novio de 17 años. Es callado y me dejo siempre que la realidad Me tomo la mano y me retengo una razón Y me retengo una razón, y me retengo una razón Diciendo que nunca habría sentido su persona así en su vida Así en su vida ¡Ese es el amor, que no se escuche el grito! ¡Ese es el amor, que no se escuche el grito! ¡Ese es el amor, que no se escuche el grito! ¡Es el amor, que no se escuche el grito! ¡Gracias! 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 Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto Hasta que huerte Un día nos Yo voy a ser tuyo Y tu mía Te voy a andar rogando Que me la paso tomando Y así será hasta que muera No hace falta tu desprecio Cuando ando en la borrachera Y te aguanté tu desprecio De que estuvieras tan buena Si te enteré en mis amores Y nunca te he perdido nada Me pasaste rencores Y yo me la roda en parada Y así te agarro la onda Y agarro las piezas Porque te has seguido Y si borracho te busco No te abras la puerta Y vuelvo contigo Vuelve contigo el amor Bendiga viejas que ronan Bendiga viejas cabrones Que nos escuchan y pasan Y ahora mi hijita ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y si borracho te busco Con dejaras la puerta Y vuelvo contigo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ahora mi hijita cabrones ¡Muy bien! de Calino Alterado, Guarnaca gracias no eres mía ni de nadie tu cama es nueva cada noche que locura de un momento de tus besos saben a mentir caminas lejos pero regresas tus caricias tan adictivas que el que las prueba vuelve a probar hay mujeres así tu eres en un ritmo así te quiero así me gusta hay mujeres tan fácil para gozar caricia caricia zarizas que tiene el precio el precio es alto si te enamoras así te vacías como el aire mejor de todos mujer de nadie no 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 Vamos a cantar algo de lo más nuevo El disco se llama Mitad y Mitad, está en todas las plataformas, lo pueden ir a escuchar si ustedes quieran Ustedes lo pueden comprar físico, también está por ahí en los mixos y las tiendas Y esta es una de las clásicas canciones que a veces en los momentos de pleitos maritales Pleitos pareja no encontramos para solucionar las cosas Es un muy buen tema, se llama Perdón, me lo más me siento, hice más cosas Perdón, por mis comentarios, fuera de lugar Porque te prometo, no vuelve a pasar Perdón, perdón, hoy se gana de paz No sé si es por mal Estas actitudes, cuando amas de mal Perdón, por mí, se me dejó Y por mi seguridad El amor te separa, aunque no te pierda aquí, porque no voy a gustar. Me herido por mis errores, es primera vez que me enamoro. Me herido por mis errores, aunque no lo solucionen todo, quiero ser lo mejor imposible, aunque a veces me sale de mi vida. Me herido por mis errores. 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 Es primera vez que me enamoro y me herido por mis errores. Me herido por mis errores. ¡Gracias por ver! 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 ¡Ay, Guanajuato! ¿Quién sabe a su casilla? Ya lo entiendo, en borracho y pajarrandero A una cita de piquita No sepa que por eso vende su chiquitita Te voy a venir dejando Y ya después que no te asombre ¿Cuándo estarán diciendo? Fuera mi marido ese hombre Fuera mi marido ese hombre ¡Y ahora para la cocina de mi copa, Chetón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más segundos! Soy feliz en la azarada Ya lo hago Yo no cambio Ni a balas Me corpete a sus brazos y a tu boca de mi vida, de mi brazo Me dices que si te quiero, que me digas las cosas Sabes que por ti me muero A mi vida matallosa, de viejas batallosas Gracias por todos, cuídense mucho, nos vemos pronto Primeramente yo, somos Caliño 50 y somos entre ustedes, que no se me sorriden Un besote, un abrazo de parte a todos Mi compa Armando en la guitarra, mi compa Alejandro en la tuba En la fila de compa Eric, yo soy Eric, cuiden sus siglos, hasta la próxima Un beso, un beso, un beso, un beso, un beso Arriba el estado de Oaxaca, nos vemos pronto si nos quieren Muchas gracias, que los bendiga Gracias Aplausos 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 Llegamos, brazos Llegamos, derados, y debemos Llegamos, sin peligro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.